En Michoacán no sabemos cuántos carros chocolate existen, Alfredo Ramírez Bedoya. Más de 100 jefes de tenencia se acercan al gobierno para saber sobre el presupuesto directo. En Aguililla y toda la tierra caliente no nos descuidaremos, afirmó el titular del Ejecutivo. Propondrá el Congreso doble entrega de presea la mujer michoacana. El gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya y el secretario de finanzas Luis Navarro firmaron hoy con los presidentes y representantes de asociaciones civiles de obreros y campesinos el convenio para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en un sencillo acto donde quedó de manifiesto la importancia que tiene la regularización de este tipo de vehículos para apoyar la economía de las familias que por obvias razones no pueden adquirir vehículos nuevos en México. El gobernador Bedoya dijo que es necesario contar con un padrón porque no existe en Michoacán. El descuido, fíjense nada más, de los gobiernos es que cuando nos topamos con la situación de cuántos vehículos de procedencia extranjera tenemos en Michoacán no existe un registro confiable. O sea, el estado no tiene un registro sobre estos vehículos cuando es una realidad social, económica que vemos en nuestras carreteras, en nuestros caminos de Michoacán y constantemente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Pero cuando lo comentamos con el secretario de finanzas, con Luis Navarro y todo su equipo, de cuántos vehículos de procedencia extranjera teníamos en Michoacán. No está el dato, no existe. A la par, señaló que independientemente del beneficio y de la regularización que contemplará de 2017 hacia atrás, también se ejecutará un padrón de los que no entraron en este decreto presidencial con la finalidad de tener mayor control. El titular del Poder Ejecutivo encabezó este viernes una reunión con alrededor de 127 jefes de tenencias indígenas para presentar el Protocolo General de Actuación del Gobierno del Estado para la atención de comunidades indígenas hacia el autogobierno y el ejercicio del presupuesto directo. La reunión a la que asistieron el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, Humberto Urquiza, subsecretario de Enlace Legislativo, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado, entre otros, tuvo como propósito mostrar a los jefes de tenencia interesados en el tema los pasos a seguir para acercarse al presupuesto directo y generar con el recurso las obras que demanda de manera directa la comunidad. Ante la presencia del Ejecutivo, explicó en Siete Pasos la manera para lograr el autogobierno y dijo que hoy con la reforma a la ley orgánica esto ya es una realidad, pues a la fecha suman ya entre 20 o 25 las comunidades que ejercen su presupuesto y definen sus acciones. Por su parte, el secretario de Gobierno señaló que acercar el autogobierno, los recursos de manera directa a quienes así lo necesitan, es una gran oportunidad y la insignia de quien impulsó la reforma para que esto sucediera. Esto para simplificar y ayudarles a ustedes como autoridades, solicitar de manera administrativa la determinación de la administración de los recursos como comunidad y como autogobierno, es decir, a través del órgano electoral que es el Instituto Electoral de Michoacán. Al final, indicó que todas las dependencias tienen la indicación gubernamental de atender en todo lo que se requiera a las comunidades indígenas de Michoacán. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló hoy ante los medios de comunicación que los trabajos para la pacificación en la tierra caliente avanzan de manera gradual. No hay que descuidarse, dijo, al referirse a las acciones que permitieron liberar a Aguililla de los grupos delictivos. Al mismo tiempo, señaló que dentro de su política seguirá siendo prioridad llevar programas educativos sociales y otros para recuperar el desarrollo sin violencia. Vamos avanzando, no pretendemos tampoco lanzar, digamos, de una manera de confiarnos, sino al contrario, ser muy precavidos de este proceso que se está llevando a cabo en la tierra caliente y que está teniendo efectividad y que está regresando la paz y la normalidad a tierra caliente en las zonas, a Guadalcomán, a Pacatepec, a Aguililla, pero queremos ser muy responsables y conscientes de ese tema. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva Tras la controversia registrada en la entrega de la presea La Mujer Michoacana, que fue aprobada por la 74 legislatura, la diputada local María de la Luz Núñez Ramos indicó que propondrá a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género otorgar una doble presea. En entrevista, la legisladora local de Morena resaltó que no se trata de negarse a entregar el reconocimiento a la actual ganadora, sino de reconocer el quehacer de quien resulte condecorada en pro de las mujeres michoacanas. Y es que en la última convocatoria, que fue aprobada en 2021 por la pasada legislatura, la galardonada sería la feminista y activista Circe López Río Frío, quien ha luchado por la descriminalización del aborto y a quien no se le entregó la presea por limitantes de actividades masivas presenciales debido a la pandemia COVID-19. Sin embargo, en la convocatoria para este año, que dejaría eliminada la anterior, se señala que la galardonada debe ser una mujer de reconocida calidad humana, ética y moral, que haya destacado en la lucha por la igualdad de género, defender la vida y el núcleo familiar y haber trabajado por la inclusión entre otras. Quienes me conocen a mi saben que de ninguna manera yo haría una convocatoria que se prestara a pensar que es requisito defender la vida. Yo defiendo la vida de las mujeres. Quienes me conocen saben que así es. Yo soy una mujer de izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le voy a pedir ahorita precisamente, iba yo a bajar a hablar con las diputadas de esta comisión. Les voy a pedir que acepten que le otorguemos esta presea a quien ya había sido asignada. Señaló que las nuevas propuestas deberán llegar al Congreso antes del 18 de febrero, fecha en la que se cierra el plazo para el registro cumpliendo las bases de la convocatoria para ser entregada dicha con decoración el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa.